Disculpame, permíteme abrirte los ojos de una vez por todas Tu sonrisa de oreja, oreja de rollo engañosa Sé que te va a doler También la tuve entre mis brazos y muy mal me fue ¿Qué tienes que decirme? Te pido un poco de respeto a la mujer que amo Estamos muy contentos, no vas a arruinarlo Yo en su corazón Y por envidia tuya no termina, no es su amor No te ilusiones tanto para que no te duela Ella no sabe de amores, ni querer a la buena Y para reemplazarte lo haré en cualquier momento Pasé a llorar con ganas, eso sí te lo asiento No quieras confundirme, que no ves que la quiero Te escucho tan seguro y siento mucho miedo Por ella doy la vida, cómo va a lastimarme Si lo único que yo hago es mi amor entregarle Entiendo lo que sientes Yo ya pasé por esto Si te lo estoy diciendo Porque lo más seguro Es que aquí también te mire Como un pasatiempo